Y este 6 de enero partimos la Rosca de Reyes, nos enlazamos con Lucero Sánchez desde Ciudad Lerdo. Lucero, de qué manera lo celebran allá en Ciudad Jardín para que nos traigas a degustar esta rosca que bueno, ya está la ciudadanía encantada. ¿Cómo estás? Así es Ruth, buen día. Y efectivamente 6 de enero, Día de los Santos Reyes y aquí en la Ciudad Jardín, en el ayuntamiento, como ya es tradición, se lleva a cabo la mega rosca. 200 metros de pan tradicional que lleva el confitón, azúcar, 200 metros que fueron elaborados de rosca, que fueron elaborados con apoyo de alumnos de gastronomía de las diferentes universidades de aquí, de la comarca lagunera, pues serán degustados por los lerdenses como parte de esta celebración del Día de Reyes. La ciudadanía pues ya se ha dado cita frente a la presidencia municipal donde se lleva a cabo la celebración y en unos minutos más lo que será el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Susana Torrecillas y también diputada local, pues llevarán a cabo esta celebración del Día de Reyes. Se espera que alcance para 1.200 personas esta tradicional rosca que como es año con año se comparte y se degusta aquí en la Ciudad Jardín. También ya se encuentra en el lugar el sacerdote que estará encargado de bendecir los alimentos, ahora sí que será el pan, bendecirán el pan como parte de esta celebración que también tiene su entorno religioso y es una celebración cristiana que habla de que pues da muestra de la celebración o cuando se trató de ocultar al niño Jesús para evitar que fuera víctima de la matanza que llevaba a cabo el rey Herodes. Y pues esta celebración ya se lleva a cabo con todo el festín aquí en la Ciudad Jardín por la tarde hará lo propio en el municipio de Gómez Palacio donde también se levantará al niño Dios con la tradicional celebración, el rezo y la repartición de rosca y chocolate en la Ciudad Jardín en lo que será Gómez Palacio, en lo que es la Esplanadera de la Presidencia hasta la Plaza Principal. Y en Torreón también será la celebración a partir de las 6 de la tarde en lo que es el bosque urbano donde el alcalde Román Cepeda y su esposa Celina Bremer pues también estarán encabezando la tradicional repartición de la rosca de reyes degustando con todos los laguneros. Es parte de las celebraciones que hoy estaremos viviendo en los municipios de la zona metropolitana de la Laguna, Ruth. Así es, Lucero, y recordarles que en Gómez Palacio será a partir de las 5.30 de la tarde y acá en la ciudad de Torreón será a partir de las 6 de la tarde. Mientras tanto, en lo que es esta mega rosca en Ciudad Lerdo, bueno, pues ya están ahí todos los preparativos listos para que la degusten con su chocolatito caliente. Así que usted, si no tiene la oportunidad de tener rosca en casa, váyase para allá, vaya pero corriendo a lo que es la Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo para que pueda disfrutarla en la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo. La mega rosca ya está lista. Y bueno, Lucero, ya nos platica si eres agraciada con el niñito Jesús. Así es, esperemos partir la rosca y que nos toque la bendición para poder degustar también el 2 de febrero los tamales y el chocolate. Así es, excelente. Gracias, Lucero. Buen día.